Las deportistas del Club Panteras de Barranco Bermeja estarán participando este fin de semana 8 y 9 de septiembre en el departamental que se estará realizando en la ciudad de Bucaramanga que busca fomentar la disciplina de este deporte en la ciudad bonita. En este caso la deportista Gabriela Luna de la categoría Prejuvenil Femenino comenta que para esta competencia se siente preparada y espera lograr llegar al podio. En el departamental me siento que estoy bien preparada ya que ha dado lo mejor de mí en todos los entrenos, llegué con los resultados que tuve en la competencia anterior, me siento capacitada para quedar en el podio y los invito a que entren al live de Facebook. Por su parte otro de los deportistas Juan Manuel Cantillo de la categoría Juvenil Masculino cuenta que el equipo se encuentra entrenando fuertemente para obtener resultados positivos con el fin de representar al puerto petrolero. En este departamental a todos nos va a ir muy bien, todos hemos entrenado muy bien, esperamos buenos resultados y con todas. El encargado del Club Panteras, profesor Pedro López, dio a conocer detalles sobre lo que será este departamental del fin de semana. Asimismo expresó que sus deportistas se encuentran con grandes expectativas y motivados para el evento. Este fin de semana del 8 al 9 de septiembre tenemos departamental en la ciudad de Bucaramanga, están las festividades de la ciudad bonita, entonces hay departamental donde van a participar alrededor de 30 deportistas de Club Panteras en todas las categorías. Vamos con toda la expectativa que nos va a ir muy bien en todas las categorías y que nuestros deportistas dejen el nombre de Barranca Germeja en alto. Por lo pronto el club seguirá preparándose para seguir representando al distrito en diferentes escenarios deportivos.